Es un arma planteada dentro de la búsqueda del uso del poder. No están hablando de empoderamiento, están hablando de poder. No es lo mismo. No están buscando empoderarse, están buscando poder. Sí, bueno, pero no me parece mal que lo hagan, o sea, en ese sentido, ¿entendés? Si lo haces legítimamente, lo haces de otra manera. Bueno, yo creo que lo hacen como pueden, digo. Está bien. Para mí están equivocados. De vuelta, para mí también, digo, de vuelta, la remera tendría que decir muerte al machismo, no muerte al macho. Porque si yo me pongo una remera a muerte a la mujer... O sea, es muy difícil que no lo tomes como algo personal. A ver, si vos pones algo que diga muerte a la mujer, vas en cana, flaco. Por eso, ¿entendés? O sea, esto es el tema. Ahora, si vos pones muerte al macho, no estás hablando de la muerte al machismo, estás hablando de la muerte al varón. Seguro, pero el tema te estoy diciendo, que el tema acá no es que sea algo personal. Porque es una palabra polisémica, ¿no? No, claro, pero digo, o sea, el tema...